Bueno, estoy en el High Life Alyx No me acuerdo que capítulo era ya A ver, desconecto el casco Ahí estamos Bueno, se... Un año que no le juego esto, más o menos No, bueno, casi, de noviembre del año pasado Yo venía por ahí, me acuerdo Acá me tiraban unas porquerías Mate eso ¿Cómo era para agacharse acá? Sí, esto me acuerdo No se corría Bueno Esto, ahora me acuerdo Qué raro que eso esté pegado ahí y no lo pueda sacar ¿No? Dame eso No A ver cómo estoy... Estoy bien Bueno, la onda era esto Acá tenía un problema Acá volaba todo Acá volaba todo Mmm... A ver si puedo subir por acá Sí A ver si... A ver si... Ha habido a... Mirá, tenía una... una compuerta acá ¿Qué pasó algo a mí? ¿Qué pasó algo a mí? Quizás como que quiere agarrar algo Mmm... ahí ¿Qué traje? No me digas... 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 ¿Y qué me pasó, hermano? No... Sí No me digas... No me digas... Bueno... Por recién salté y no me pasó nada. Que buen engine. Dios mío, mirá como se ve esto. Pon esa luz, viene el tragaluz aquel. Allá hay algo. No. No, 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 no. Esta es locosa porque viene. Tiene... blindado. Vale. Perra. No voy. Lo maté. No, no me ha ido. Hay otro acá. ¿Dónde quedaste? Ahí viene uno. ¡Olé! ¡Ay, hijo de puta madre! Vendé a mí, gasté todas las balas. ¿Le tengo que pegar a él? Increíble, no le puedo pegar. Me va a matar esta mierda. Cuidado. Vení, vení. ¿Pero cómo puede ser? ¡Ahí está! No, ni en medio, loco. He worked. Uh, mira tiene el cerebro por delante. Hay algo más ahí, eh. Pero espera de... Catorce. Catorce. No, no es eso. No, no es eso. No, no. Eh, ¿es mil hadas? ¡Hijo de puta! ¡Esa! No, no me tengo nada re. Voy a dar a vos, eh. Pícame, pícame. Ah, qué picación delicioso. Mirá, es un rumo rojo. Eh. Por el simple hecho. Uy, eso. Bueno. Sí, me olvidé cómo era esto. Ah. Un puzzle. Uh, mirá lo que es este puzzle. No, con este. ¿Cómo era esto? No. Eh. Ah. Tenía que pasar esto por acá. A ver. Si esto va así. Sí. Y esta... Puede ser que sea... Sí. Esta puede ser que venga por aquí. ¿No se puede tocar con esa o sí? Sí. Sí. Y esta. Esto es un puzzle. No lo del... Un puzzle. Un puzzle. Y cuántos tengo de esos? Tengo 34. Recién de 34. Bueno. A ver qué puedo mejorar de esto. Vamos a mejorar... Vamos a mejorar la pistola. A ver qué puedo necesitar. Ah, me queda uno. No puedo. No vamos a ver qué puedo meter. Ha, me queda uno. Algo no vamos a ver con esta. No. Eso está todo. A ver la gente. Tiro doble. Digamos, con el tiro doble qué se yo. ¡Suscríbete al canal! Por si no, a veces para disparar dos tiros rápidos, ajá, ¡tac, tac! Bueno, ok, listo, me quedaba una, quería más la de la pistola, pero no me digas que había una, no me digas que había una, no quiero ni mirar Listo, ¿cómo puedo pasar acá? No, no puedo Buenas Buenas Esto me interesa mucho Esto también ¿Dónde puedo agarrar? No, no Uh, mirá, tomó todo, el peronismo tomó todo Mirá que bien, uh, me está dando muchos magas y me va a pasar algo ¿Eh? No Bueno Ahí hay bichos, el lado Yo sabía Yo sabía Hijo perra Me parece que es mejor con esto, ¿eh? Tengo una mira láser ¿Tiene algo acá? No Acá atrás sí Puedo venir alguien de ahí ¿Qué es eso? Si tengo un... Si tengo un silo No Esto me lo veo como que van a venir muchos dichos por atrás Pero bueno, otra no tenemos Yo sabía Más Tengo un silo Uy, ¿Qué es eso? ¡Ay no! No, no, no... ¡Uy no, me tiré! Bueno, antes, tengo que ocupar esto. Por lo menos. Me está tirando allá. De vuelta. Eso. Hay dos encima. Ahí está. El rango está acá. Ese. Tengo base. Lo bajé, lo bajé. Lo bajé, bien. Voy a dormir otro, eh. Llegué hasta acá. Bien, 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 bien. Vamos a esperar que avance un poco. Atrás. Atrás. Bueno, no se puede agarrar esto. Mierda. No se puede. No se puede agarrar. No se puede agarrar. No se puede agarrar esto. No se puede agarrar. Vale, vale, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Algo queda acá! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, puta! ¡Me puse! ¡Bien! 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 Me pareció haber pasado algo por ahí ¿Eso qué es? No sé si investigar un poco más Ven, tengo que investigar Sí, 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 sí Voy a levantar esto Es un insecto repugnante Para mí debe venir otra obra ¿Eso qué es? ¿Qué es ahí? Ahí te va a conectar el casco Ahí está Ahí va Uy, le está ahí A ver, a ver, a ver Uno Esperá, entonces Acá, acá Uno ¿Cómo vamos todos al mismo tiempo? ¿Este está bien? No, este No tengo que hacer los tres al mismo tiempo ¿Cómo? No tengo que hacer los tres al mismo tiempo No sé por Arriba No No, un minuto Esto Por acá no va Por acá sí Por acá sí Ahora, esta A ver No, no, mira No, no, mira Vaya que tengo que hacerlos rápido No, que tengo que hacer rápido No Esa tiene que llegar Ahí Esa Ahí va Ah, tiene que serla tan rápido Bien ¿Qué pasó? Ah, carga Está aburrido Está aburrido Lo iba jodiendo Está yo ahí Un chabón, ¿qué es eso? Voy a ir Como tengo a RH conectado Se me trabó con una pistola acá. No, no, no. Esto se va a levantar. ¡Ay, mierda! ¿Cómo vengo? Bien. ¡Ah, porquería! ¿Qué más tiene esto? Bien. No, no. No se lo voy a hacer. Venga, mierda. ¿Le hace algo? Está dando vueltas, está dando vueltas. ¿Dónde? ¿Dónde fue a parar? ¿Se buscó cadenas? Qué raro, che. No. Esta porquería. No. De otra que tengo que pasar. Uy, mirá lo que tiene ese. Una mesura. Me dice que acá hay algo más, eh. Fuck. No quiero tocar más eso. ¿Qué es este quilombo? Esperá. Quiero chequear. Mirá esas esporas que hay en el aire. Chequear algo más acá. Si esto está, ya está. Listo. Mirá, me lo agarra esta mierda. No puedo. Ah, mirá vos, mirá vos. Hijo de puta. ¿Así? No tengo. No tengo. Por mierda te pasa. No puedo agarrar eso. Voy a tener que bajar. De alguna forma voy a tener que bajar ahí. Yo también soy un genio. No puedo. ¿Puedo pasar por acá? No. No puedo entrar por acá. No puedo. Puta. Si tengo que poder. No, che. Ah. ¿Cómo hago para entrar ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Un panel de control ahí? ¿De algo? No. Un panel de control. Un switch. No. Ahí no puedo ir. Tengo que ir por acá abajo. Vamos a chequear. Hay un coso de esto que no. No pasa nada. ESPEimo. Mmm. ¡MHiIAS COSAS! Mirá. Mirá. Muchas delicias. ¿Me mato si voy a ir? No. Uh, sí. Esta puerta. Vamos a chequear un poco por acá abajo. Muchos ruidos por ahí. ¿Qué es este lugar? Montacar, tipo una grúa. Esto se puede abrir. Pará, si este se puede abrir, se podría abrir el otro también. No tengo. ¡Hijo de perra! Me cagué todo. Mirá donde se la puse. Toque se la puse. No, ese tiene. Ahí hay la luz. Vamos a chequear. Esto está trabado acá. O sea, yo no voy a poder pasar porque esto está acá. Tengo que entrar a esa. Es el bono de controles. Y es por acá. Es por acá, es por acá, es por acá. Pero che, esto con la física también. Tan... Tan buenas que son que... Dicen... Estalla en un videojuego? Muy realista. Bueno, listo. Permiso. Mira, encima se traba conmigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espera. Olé. No, 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 no. No, 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 no. Uy. Pero voy a tener la puerta así. Dame esta belleza. Y dame ese. Tengo que ver algo más. Acá debe ser donde cayeron las porquerías desde recién. No, cayeron por ahí. Ahí hay otra, ahí hay otra. Un vaso de... Cerámica. Cerámica. Ah... ¿Cómo es esto? Esa porquería está ahí ¿Y cómo muevo eso? Creo que esto se mueve para arriba y para abajo Falta... Un control más Para mover eso, ¿dónde está? Este Atrás de una patín Ahí está, ahí supuestamente yo podría pasar Bueno, vamos a chequear esta parte Puché algo ahí De este lado Ah, está cerrado No, no, está cerrado ¿Por qué está cerrado esto? Hay un Abancado del otro lado